Hola mi gente, bienvenidos de nuevo a Daisy Dominican Food. No soy tu protagonista, soy la hija en medio. Hoy vamos a hacer un flan. Y los ingredientes que vamos a usar es leche condensada, leche evaporada o leche carneasión, tres huevos, mis huevos son colores diferentes, pero está bien. Un poquitito de vainilla negra de República Dominicana, mi country, y un poquito de sal para balanzar el azúcar que está en la leche condensada. Vamos a usar una licuadora para licuar todos los ingredientes juntos. Primeramente vamos a agregar los tres huevos a la licuadora. Ya que todos los huevos están licuados, vamos a agregar el leche evaporada y el leche condensada. Necesitas un cuchara para... Remover toda la leche condensada del... Contenador. Contenador. Se nos da muy bien. Y. ¡Suscríbete! Vamos a agregar un poquitito nada más de vainilla negra y un poquitito de sal para balancear el azúcar. Vamos a licuarlos todos. Vamos a hornear nuestra mezcla a 350 por una hora. No abrir el horno durante esta hora y poner tu flan en el medio del horno para que se cocina bien. Vamos a poner el flan en el medio del horno. Y ya mi flan está listo. Mira que delicia se ve mi flan sin azúcar. Mira mi flan que hermosura. Gracias por ver este video. Si no has suscrito, por favor suscríbase a este canal, dale like y compartir con tus amigos y familiares. Chao. Muchas gracias por ver la receta de hoy. Lo esperamos para la receta de la próxima semana. No se olvide de suscribirse, darle like y compartirlo con sus familiares amigos. Buen provecho y bendiciones.